Con el gusto de saludar a todos ustedes, quiero compartirles algunas de las cosas que hemos estado haciendo en estos primeros tres meses de nuestra gestión en unas tareas intensas de actividades en todos los sectores con los que nuestra Cámara interactúa y de esa manera estar teniendo algunos de los importantes logros que ya se empiezan a ver como resultados en las diferentes delegaciones y también aquí en nuestra Cámara Nacional, incluyendo el Distrito Federal. Y eso tiene que ver con la prestación de los servicios a los que nos hemos comprometido, tiene que ver con la visita que hemos estado haciendo a las delegaciones, el apoyo que hemos recibido de todos ustedes, presidentes, gracias a la labor de esta Comisión Ejecutiva. Por cierto, Comisión Ejecutiva a la que hemos incorporado en diferentes grupos de trabajo, en otra sección los demás sectores que nuestra Cámara no estaba atendiendo. Y de esta manera tenemos una altísima participación de los diferentes estados de la República interactuando con dependencias o actores que nuestra Cámara tiene que ver para así poder cumplir con uno de los planteamientos generales que nuestra Cámara tiene obligación de y a lo cual nos hemos comprometido, principalmente yo como presidente. Generar oportunidades de trabajo para las empresas afiliadas a esta Cámara, en todos sus niveles, pero principalmente las micro, pequeñas y medianas. Otorgar los servicios que esta Cámara Empresarial como tal debe de estar haciendo, es decir, y que a lo mejor no lo teníamos suficientemente atendido. Vaya pues un agradecimiento a todos ustedes, presidentes, a toda la Comisión Ejecutiva, a los coordinadores de los diferentes grupos de trabajo en los diferentes sectores. Les quiero adelantar que no todo está concluido, hemos apenas iniciado una transformación en la prestación de los servicios y estoy seguro que vamos a concluir con la ayuda y participación de todos ustedes en un mejor resultado para nosotros, afiliados a nuestra Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Con la convicción de construir juntos nuevos horizontes, con bases sólidas, fincando siempre nuestro éxito en lo más profundo de nuestros cimientos, sin olvidar nunca quiénes somos y qué nos trajo aquí. Así plantea esta renovada Comisión Ejecutiva, una nueva era en la historia de nuestra Cámara, con objetivos reales y acordes a una nueva realidad, apostando por la reingeniería de la planeación estratégica, reposicionando el carácter de la CEMIC como interlocutor de alto nivel ante autoridades públicas, organizaciones privadas, civiles y académicas, caminando a la par con cada una de nuestras delegaciones en un solo esfuerzo, por el bienestar de la industria y de México. Para coadyuvar en el diseño de las políticas públicas que permitan alcanzar el desarrollo de infraestructura en el país, trabajamos arduamente en la interlocución con los tomadores de decisión y los protagonistas del sector en nuestro país, y lograr así, consolidarnos como un agente de cambio y asumir un rol como catalizador de reformas necesarias para potencializar el desarrollo de México. En ese sentido, hemos firmado el Protocolo de Transparencia SCT-CEMIC con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Dicho protocolo establece mecanismos de transparencia en los procesos de licitación de obra pública que se llevan a cabo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una herramienta que fortalecerá y dará certeza jurídica a los empresarios de la construcción, a funcionarios y a la sociedad en general. Así cumplimos con la palabra empeñada de ser ejemplo de apertura y principales promotores y observadores de la honestidad. Nos hemos reunido con miembros del Senado de la República para continuar con el análisis de las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y participado en 30 reuniones de trabajo y acercamientos con algunas dependencias gubernamentales. De esta forma, la voz de los empresarios constructores de México afiliados a la CEMIC, pudo ser escuchada y tomada en cuenta en la tribuna más alta de la nación. De vital importancia ha sido establecer relaciones con los gobernadores de los estados de la República Mexicana con el fin de ratificar nuestro compromiso con la infraestructura que el país necesita. Promover y mantener una relación con los actores privado, civil y académico relacionados con el sector es una de las prioridades de la actual Comisión Ejecutiva. Es por ello que durante este inicio de gestión hemos sostenido ocho encuentros con distintas organizaciones, buscando consolidar alianzas que no solo eleven nuestra participación en los foros y acciones más importantes, sino que nos afiancen como institución líder en el ramo, potenciando nuestras posibilidades en una nueva dinámica empresarial y económica. Para conocer las problemáticas a las que se enfrentan nuestras delegaciones a lo largo de la República Mexicana, analizarlas y juntos planear soluciones, hemos llevado a cabo reuniones regionales con el objetivo de acercar a la Comisión Ejecutiva y a los presidentes de delegaciones EMIC. Esa es nuestra convicción y esa es nuestra obligación. Sabemos que escucharlos, atenderlos y trabajar unidos es nuestra mayor fortaleza. Una de nuestras tareas es consolidarnos como un referente de la infraestructura en México. Por ello, hemos participado como ponentes y expertos en temas de infraestructura en seis foros de discusión en temas relativos al sector y atendiendo la invitación de organismos internacionales, de instancias federales y de personalidades reconocidas en el ámbito político, económico y empresarial. Hemos difundido nuestra visión de un sector con mayor impulso a las MIPIMES, de una industria con un crecimiento sostenido y sustentable, llevando un discurso responsable de alto nivel y de conocimiento pleno del tema, pero enérgico en nuestros derechos y legítimas aspiraciones como gremio. Entendemos que es fundamental trabajar en las relaciones con la fuente periodística que cubre nuestro sector, los medios significan un factor de suma importancia para que los posicionamientos, las actividades y propuestas de nuestra Cámara sean escuchadas y alcancen la repercusión que deseamos. Para ello, hemos atendido en distintas entrevistas a los espacios de mayor penetración y presencia en nuestra industria y de nuestro país. De este modo, en solo tres meses, en un trabajo coordinado con las diversas regiones del país, arrancamos los esfuerzos de esta nueva Comisión Ejecutiva que prepara el terreno de los grandes acuerdos, perfilándonos hacia nuevas y más grandes metas que sigan haciendo de nuestra Cámara la institución más importante en el desarrollo de México. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Cámara Mexicana de laไuna Aigenaaaaan